La cría de orangután que fue hallado en una maleta en el aeropuerto de la isla Indonesia de Bali, regresa este lunes a su isla de origen, Sumatra. Ahí, será ingresado en un centro de rehabilitación hasta que pueda volver a vivir en libertad en la jungla. Bombón, el pequeño simio de alrededor de tres años, será trasladado al centro de una ONG, donde veterinarios y biólogos lo cuidarán hasta que pueda sobrevivir en estado salvaje. Funcionarios de aduanas del aeropuerto internacional lo encontraron el pasado marzo en el equipaje de un hombre de nacionalidad rusa, que además llevaba dos geckos y otros cinco lagartos, cuando trataba de embarcar en un vuelo con destino a su país de origen. Por este delito fue condenado a un año de prisión y a pagar una multa de unos 710 dólares por contrabando de especie protegida. La caza furtiva es una de las amenazas a las que se enfrentan los orangutanes, sobre todo con la intención de vender las crías como mascotas mientras que se mata a las madres. El gobierno de Indonesia calcula que 71.640 orangutanes viven en las islas de Sumatra y de Borneo, que comparte Indonesia con Malasia y Brunei, aunque la población del simio está en declive, según un informe gubernamental publicado en 2017.